bueno después de habernos aventado casi 15 minutos de vídeo de intro o sea algo bastante inusual en los videojuegos y ya vamos a entrar de lleno a lo que es el videojuego de debil my cry en este caso vamos a entrar a lo que sería el tutorial es un poco cansado pero pues vamos a comentarlo, nos sirve que nos entramos un poco en calor en lo que es la historia de debil my cry básicamente esta es una serie bastante larga, data desde el 2000 pero no me acuerdo, yo me acuerdo que el primer juego de debil my cry fue de haber juegos por ahí del 2001, 2002, creo que eran para playstation 2 si no mal recuerdo, creo que también se dio para que se muera básicamente la historia se trata, bueno en los primeros debil my cry era de que Dante era un personaje principal, básicamente ahorita con el que estamos peleando desde la chaqueta de la gabardina roja perdón, él es Dante, él es el héroe de la serie de debil my cry solamente que aquí por alguna extraña razón a los desarrolladores del videojuego les encantó meter a nuevos personajes y de ahí surgió precisamente el personaje con el que estamos jugando ahorita que se llama Nero al principio de la historia y de hecho hasta el final de la historia no tenemos la menor idea de dónde salió o por qué está jugando o por qué jugamos con él o qué vela tienen en el hierro o sea básicamente lo que sabemos es que estamos en la isla de Fortuné, una isla donde adoran a lo que sería el papá de Dante para esto entramos un poco en la historia y haciendo más spoilers, no tanto spoilers porque realmente si tú no conoces la historia de David May Cry a ver si está arriba mejor ponle pausa, vete un ratito a wikipedia, ponte a leer y ya podemos ver que aún como les mencionaba, bueno en la historia este Dante es hijo de un demonio justamente el demonio esparta es la escultura grande que tenemos al fondo de nosotros que tiene una espada y básicamente él es un demonio que se reveló y que defendió a la humanidad para esto le costó la vida el papá de Dante y Dante quedó ahí como un huerpanito ¿no? ya después de historia más historia menos Dante se descubre quién es su papá etcétera etcétera Dante tiene un hermano gemelo que se llama Virgil y básicamente a través de toda la trama de los diferentes David May Cry ha sido la historia de que Dante no quiere seguir sus pasos como demonio básicamente quiere ser bueno, bueno entre comillas ¿no? porque tiene un estilo peculiar de ser bueno ya después Dante recupera lo que será la espada del papá que es la que él trae esa es una espada demoníaca con poderes y bueno, en los siguientes David May Cry Dante pone lo que sería una agencia algo así para combatir monstruos y demonios y lo que se le aparece enfrente y básicamente el principal es una especie como de exterminador ya después nos vamos involucrando en la historia de David May Cry las peleas entre la familia, aparece el hermano gemelo de Dante, Virgil Dante lo termina entre comillas matando todavía no sabemos si está muerto o está vivo, suponemos que está muerto sin embargo aquí en este David May Cry vemos algo bastante interesante y es precisamente que Nero tiene un brazo demoníaco y para los que hemos visto la serie de David May Cry reconocemos luego luego que es el brazo es el brazo de Virgil ¿no? el hermano gemelo de Dante en su forma demoníaca para esto Darth Vader no tiene una forma demoníaca él también se puede transformar al igual que Virgil vamos a callarnos un poco sinemática, sinemática sinemática asistir ha 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 Y aquí vemos precisamente el brazo derecho de Birgit en acción No tenemos ni la menor idea de cómo lo consiguió este enero Como les mencioné En este DMACA se caracteriza porque nos introdujeron enero Así como que con calzador, no tenemos ni idea de qué onda Y menos de cómo fregados consiguió el brazo derecho de Birgit Supuestamente Birgit ya estaba muerto Pero bueno Esperemos que en un futuro nos lo aclaren I think I'll have to take you down a couple notches Whatever you say, kid No tenemos ni idea del gameplay, parece que ya terminamos el tutorial y ya podemos volarnos una pequeña pelea como tal Obviamente si Dante jugara a su máximo de control no sabíamos que jugara Pero bueno, aquí para hacernos un poco más de emoción Este, aquí que estamos en lugar Cosa que también es increíble Lo que también me encantó del intro del video Fue precisamente cuando llega y mata lo que sería el equivalente a de papá Es una escena bastante interesante, ¿no? Hasta que llegues, lo ves en pleno de una misa Ropes un vitral y le caes encima y le plantas un tiro en la cabeza Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vamos, uno pensaría que con una espada en el corazón ya te habrás muerto, ¿no? Pero él es Dante. Vamos, Dante es tan pesado que ni siquiera se rasga la ropa, ¿no? ¿De qué estás hablando? Vete a aprender el significado de pronto. ¿Qué? Los negocios. ¡Ey! Adiós, chico. Bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo del gameplay, así que como dijo Dante, adiós. Adiós.